Muy buenas androides, aquí Pedro. Todavía no es oficial, pero ya lo sabemos absolutamente todo del Moto Z2 Play, el nuevo smartphone ultra delgado con soporte para Moto Mods y sensor de WES en la parte frontal. Ya conocemos características, imágenes filtradas, Moto Mods compatibles, así que vamos a hacer un repaso de todo ello. A nivel de especificaciones, el Moto Z2 Play llegaría con una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD, es decir 1920 x 1080 píxeles. Su procesador sería un Snapdragon 626, acompañado de 4 GB de memoria RAM, así como 64 GB de memoria interna. En la cámara trasera encontraríamos un sensor de 12 MP con doble flash LED, mientras que la frontal sería de 5. Todo ello va acompañado de una batería de 3000 mAh en un diseño ultra delgado de 6,6 mm de grosor y llegaría con Android 7.1.1 Nougat. A nivel de diseño, en la parte frontal y bajo la pantalla encontraremos el lector de huellas para desbloquear el dispositivo, para apagos móviles y demás, mientras que en la parte trasera encontraríamos la cámara en un pequeño saliente que haría más grueso el terminal en esa zona, y en la parte inferior los imanes de contacto para los Moto Mods. Los módulos con los que podemos añadir características y funciones a estos Moto Z2 Play. Entre estos módulos que ya vimos con los anteriores Moto Z, vemos por ejemplo un módulo de cámara Hasselbat, un altavoz JBL, una batería externa e incluso un proyector. Todavía no tenemos fecha de presentación oficial ni precios, pero con todo filtrado todo apunta a que estamos muy cerca de la presentación. Serán las próximas semanas y te contamos todos los detalles en el andredilibre.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!